Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un viernes más para compartir Entrenos. Y Entrenos se fue hasta las calles de Guaranda para preguntarle a las personas que se celebra hoy 31 de octubre. Entrenos se aplicó una pequeña prueba de conocimiento. Nos lanzamos a la calle para preguntar a la gente si sabían o no lo que se celebra el 31 de octubre. Esto fue lo que respondieron. Cuénteme, ¿qué celebramos hoy? Hoy no sé, el 31 de octubre. Ah, el día de las brujas. ¿Qué celebramos hoy? ¿Cómo es eso de...? ¿De qué? Hello. ¿Seguro? Sí. ¿No celebramos el día del escudo nacional, tal vez? Ah, también sí. ¿Qué celebramos el día de hoy? Ay, si me dejó cielo. El día del niño, ¿no? Ah, no. El día de los muertos. El día de los muertos. Sí, seguro. Al parecer, este ciudadano se adelantó a la fecha. Otros se acogieron a su derecho al silencio. ¿Qué celebramos hoy? ¿Se acuerda? ¿Será que hay una fiesta nacional acá? Preguntamos a Juan, a Pedro y a María y hasta al policía. ¿Y qué creen? Nos dijo que no tenía permiso para dar declaraciones. Hola, señor policía. ¿Qué celebramos hoy? No, no le puedo indicar, no estoy autorizado. ¿Cómo la ven? Pero con un poco de suerte, nos colamos a la cabina de radio, donde nuestros colegas muy gustosos nos respondieron. ¿Qué celebramos hoy, señor locutor? El día del escudo nacional, 114 años, desde su oficialización por el Congreso Nacional. ¡Aleluya! 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 Patti Coloma, entrenos. Y bueno, finalizó nuestro programa. Espero que le haga súper, súper que entretenido. Y no se me vaya a olvidar que el próximo viernes tenemos una cita aquí mismo. Entrenos. ¡Chao! ¡Aleluya!